En su presencia, recibo de vuestras manos las letras credenciales que os acreditan en el elevado cargo de denuncio de la Santa Sede ante el gobierno que tengo a honra presidir. La decisión recientemente tomada por Dostro Augusto Soberano, su santidad Pío XI, de elevar al rango máximo de su representación en El Salvador, ha sido doblemente apreciada por mi gobierno al saber que para el desempeño de tan delicado cargo se había escogido a persona de vuestros merecimientos. Podéis estar seguros, excelentísimo señor nuncio, de que la misión espiritual de paz y de amistad encomendada a vuestras altas dotes encontrará siempre el seguido apoyo en mi gobierno. Os agradezco vivamente los votos que os habéis dignado formular por el envejecimiento de mi patria y por mi ventura personal. A la vez, formulo yo los míos muy sinceros por la personal ventura de su santidad Pío XI y por la propia vuestra, deseando, excelentísimo señor nuncio, muy grata permanencia en el país.